La Comisión Federal de Competencia Económica que sigue cuidando los centavos y descuidando los pesos hoy nos regala otra gran joya de las investigaciones. Todavía no sabemos y hace unos días el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó la nueva compra consolidada de medicamentos por 50 mil millones sobre la colusión, sobre las prácticas corruptas, sobre todas estas investigaciones que debieron haberse hecho por lo menos desde marzo del año pasado. Sin embargo hoy nos regala una joya la Comisión Federal de Competencia. Sanciona al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por discriminación en la operación de servicios de taxi. Una multa de 63 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué importante! Insisto, la administración de la Comisión Federal de Competencia Económica no opera de una buena manera. Se trata de un equipo frívolo, poco capaz, que se dedica a estos asuntitos de renombrón y que les da vuelo para no meterse a temas verdaderamente importantes. Habría que hacer una comparación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Uno nació y otro fue renovado el mismo día. Vean los resultados que han dado uno y el otro. La Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa de 63 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por negar el acceso a nuevos competidores que ofrezcan servicio de taxi en la terminal y por establecer ventajas exclusivas a determinadas agrupaciones del ramo. La COFES aplicó la sanción por discriminación de trato, lo que daña el proceso de competencia y libre concurrencia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.